Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel, nuestro postre, después de una jornada de pintura, nuestro postre, que además lo voy a abrir ahorita, vino, 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 que no falta, una caquita roja, que me gustan estos pumbones, son los que más me gustan, la verdad, de lelele, yo creo que lo pagamos. Hola, hola, tachán, ¿gustáis? Venga que os invito a veniros para casa, chao. Hoy os traigo unas compritas variaditas, que bueno, tienen un poquito, no tienen mucho tiempo, pero de aquí a que lo veáis, pues a lo mejor han pasado 15 días, y vengo a enseñar a los por si os gusta. Pues mirad, como os estaba diciendo, hice una comprita a María, del canal de mi Peque María, que ella vendía por Wallapop, y me avisó esta colección de Graphics 45, que es de la Bella Durmiente. Y entonces, pues no me lo pensé dos veces, de Graphics 45, y me gusta mucho, y se la cogí, ¿veis? Es muy bonita, voy a ponerla así, ¿vale? Y me encantó, esta nueva sin estrenar, trae dos de cada, ¿veis? Por delante y por detrás, así de cuadrito. Yo nunca sé si la cámara, a ver, ahí, está ahí, ¿veis? Estas dos, después esta, que es preciosa, mirad cuántas flores, y por detrás, así. Son de rayitas, y la rayita esta lleva como una flechita, una cosa así. Pues estas dos, esta de etiqueta, que bueno, viene con imágenes de, pues yo creo que de varios cuentos, pues yo no recuerdo. Ah, sí, es una bruja. Que trae también dos, y por detrás, esta que trae, trae buitos, mirad qué mona. La página esta de buitos, es una básica, pero es de buitos. Esta, que es la bruja con la rueca de hilar, ¿veis? Trae dos, por detrás de rombo, mirad. Esta, que trae, pues no sé, frase o algo, viene en inglés. Pero será, o una vez, ¿no? Eras una B o algo así, supongo que será como de cuento. Y por detrás, esta es así. ¿Veis? Hacen fichas de dominó, que no lo son, pero bueno. Después estas, que son como si estuvieran en sombra. La luna, la estrella, la bruja. Estas, vale hasta para Halloween, ¿eh? Y por detrás, con telas de araña y araña. Que también vale para Halloween. Después, tenemos estas, que son más etiquetas, pero de distintos tamaños. Hay más grandes, más chicas. Mirad estos, que son más chiquitines. Estos dos, bueno. Y trae también dos. Y por detrás, pues mirad, lleva como una página del cuento. ¿Veis? Como una página del cuento. Trae dos también de cada. Esta de murciélago, que igual vale también para Halloween. Y por detrás, esta es así. Con verde, con medallones y flores. Trae dos de cada. Esta, que es muy chula. De calabaza. Igual vale también para Halloween. Mirad por detrás. Que es la misma que os he enseñado antes, pero en otro tono. Pero trae las mismas palabras, creo yo. Esta, que es un básico. Que por detrás va así. En rayita. Trae dos. Y esta de calabaza, creo que trae otra más. Otro diseño más. ¿Veis? Que por detrás es así. Y por último, esta. Que es bueno, ya donde vienen las tiras para recortar y eso. ¿Veis? Que por detrás es así, como de rombito. Y ya está. Esta es la última. ¿Vale? Me gustó mucho. Es que vale hasta para Halloween, ¿eh? Y ella me regaló, mirad. Me regaló esta. Otra página también de graphic. Yo con esta hice... Este año, no. Ni el año pasado hice sí. El año pasado hice la... El December Daily lo hice con esto. Y también me regaló una puerta de hadas. Y creo que me regaló algo más. Pero o ya está abusado. Os lo he guardado. Porque... Porque no lo encuentro. Así que esto lo compré en Wallapop a María de mi Peque María Scrap. Hice una compita pequeñita en Scrap Motrin. Compré este velo de conejito. De Gigi... ¿Gigi qué? Gigi en moi. Le compré... Voy a sacarlo ya de la bolsa. Esta frase... Que vienen en español. ¿Veis? Que son Pafi. ¿Veis? Y esta es de Dunaon. A gustito en casa. Venirse arriba. Venirse arriba. Eres mi todo. De Bermuteo. Día de vagueo. Planazo de fitness. En fin. Esta que es de Dunaon. Y después le compré de... ¿Cómo se llama esto? De metacrilato. Pues le compré esta. Que pone... Me gustas. Con una... Un bocadillo que lleva un corazón. Y un corazón. Compré esta otra. Llevo una flecha. Un asterisco. Un bocadillo con tres corazones. Y... Y otro corazón en blanco. Compré esta. Que pone fiesta. Y esta que pone... Fantasía. Esto se lo compré a... A Scrax Motril. Y también le cogí... Estas pegatinas. ¿Vale? Que también son de corazón. Y también viene... Estos son stickers. Estos son pasos. Pero están... ¿Vale? Y son pegatinas que llevan... Bueno. Dibujitos. Pero también llevan sentimientos. Y ella por la compra. Me regaló esta servilleta. Y estas dos. También... A Carmen. Que lo tengo aquí. En una cajita aparte. Porque... Si os pasáis por Instagram. Veis que me puse a hacer... Con los moldes de estampería. De la colección de Bagamuth. Pues me puse... Y también creo que lo he enseñado por aquí. Me puse a hacer... Eh... De esta... De poco a poco iré comprándome más. Esta. Compré esta de color marroncito. Esta en un tono así como carne. ¿Vale? Bueno. Esto es marrón. Pone brown. Esta pone salamón. Y esta que no pone nada. Y si lo pone yo no soy capaz de... Cactus flor. Ahí. Estas. Y por último... Esta. Que bueno. También puede ser un color carne. Esta... Bueno. ¿Veis? Estas dos. Pues estas cuatro pinturas. Y poco a poco pues ya... Pues ya iré metiendo unas cuantas más. Y después... Le cogí... Estos polvos de embossing. Que son de... Este verde. Mirad que bonito es. Este... Amarillo con... Tornasolado. Con brillo tornasolado. Le quedaban estas cuatro. Las cuatro. Este azul turquesa. También lleva... Brillo. Y este que mezclilla. De plata y verde. ¿Vale? ¿Veis? Que mezclilla. Estoy esperando que hoy... Me llegue algo más que lo aduciré a este... A este pedido. Ahora os voy a enseñar que el domingo pasado... Que no tengo aquí calendario para ver los días enteras en anteriores. Pero el 21... Puede ser, sí. El 21 pues fuimos a comprar unas cosillas que no hacían falta al bazar. Y fuimos al bazar donde compré las bolas estas de... Que os enseñé en el hall de compra. Y entonces pues... Vi que habían traído algunas bolitas más. Y entonces compré algunas cosillas. Mira, compré estos platos. Que nada tiene que ver. ¿Veis? De Color Party. Que es para poner aquí las porciones de tarta formando una tarta como la foto que habéis visto en Instagram. Pero si alguna no la ha visto pues que se pase por allí y lo vea. Entonces aquí llevaría el pañito y las porciones de tarta. Y es en un rosa holográfico. Compré esto. Mirad, me encontré con estas flores que me gustaron. Trae una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Vale? Y después... Así parecen muy llamativas pero después las ponen en el papel y toman el color. ¿Veis? Toman el color del papel. Queda muy... A mí me gusta como quedan. Yo tengo una esquinera y la utilizo mucho. Y compré estas mariposas en roja. En roja pero por dentro vienen, si lo veis, vienen como labraditas. O sea, quiero decir, vienen como embosadas. ¿Vale? Y me gustaron y cogí un paquetillo de cada de estas, no vi más. Y de estas pues como teníamos prisa no me pude parar más. Y me fui y eso fue lo que compré. A pesar del otro día, pues fui y me encontré, mirad, con estas estrellitas que son de plástico. Claro, mirad, es que alguna me preguntaste por la marca. La marca es Art Accesorio. ¿Vale? Compré dos sobres de estrellitas. Me gustan mucho los colores porque no son unos colores subidos para nada, ¿eh? Son unos colores, vamos, que están súper bien. ¿Veis? Esto. Y ahí arriba lleva el agujerillo. Bueno, pues esto lo abriré luego para no hacer mucho ruido. Mirad, nuevo. Encontré que se parecen a estos tonos. Pues encontré esto que es un abecedario. Había más de otra forma. Pero yo opté por este. Pues no sé por qué, porque son redondos. Y el redondo yo qué sé. La figura en redondo y había cubitos. Pero me gustaban más estos. Y cogí uno nada más. ¿Veis? Esto es que me da un poquillo de cosa porque después se te acaban las vocales. Y tienes que volver a comprar todas para tener cuatro o cinco vocales. Entonces, más que compré un sobrecito. Mirad, encontré estas también. Que estas también son nuevas. Esta no es de la misma marca que esta, ¿eh? Mirad. ¿Veis? Que esta es distinta. Esta marca, Art. Ah, pues sí, pero tiene otro. Mirad. La bolsa. Esta hace ruido. Esta bolsa es mejor. Es buenecita y no hace ruido. Mirad las cuentas. Llevan corazones. Todas son iguales. ¿Veis? Y es también de decor. De decor. Decor. Accesorio, Art. Estas dos, pues son de la misma marca. Porque lo que pasa es que, mirad, llevan packaging distinto. ¡Cojo! Mirad. Aquí, ¿veis? Mirad. El símbolo de ellos. Y son tres packaging distintos. Serán que lo han ido cambiando. ¿Veis? Es que no sé si se va a ver. Aquí. ¿Veis? Este, que es el símbolo de infinito. Este. Las letras cambian también. Y este. Bueno, no sé. Le habrán ido cambiando el packaging. Bueno, pues me traje solamente una bolsita de corazoncitos. Porque además traen 20 gramos. Son de 4x7 milímetros. Y creo que son muy monas. Y dije, bueno, pues me voy a llevar una. ¿Qué más? Todo es la misma marca. Aunque, aunque cambie el packaging. Mirad, encontré estas. Mirad, qué graciosas. Hasta no las cogí. La otra vez no la había visto. ¿Veis? Son facetadas. Y random. De un solo color no había. Y me traje esta. Después me encontré estas. Que son nuevas. Son florecitas. Mirad ahí el centro. ¿Veis? También son random. Y me traje esta. Y esta. Que parece un poquito más grande. A ver, vamos a verlo. Esta es 20 unidades trae. Y esta trae 20 unidades. Pero es que no pone la... A ver si lo pone hija. Es que lo pone de 30. Hay abstencia. Bueno, que no sé. Claro. Acesorio. Pero no pone... Me traje dos. Yo creo que son iguales. Creí que están un poquito más grandes. Pero son iguales. Yo creo que sí. Ahora, aquí hay colores que no hay aquí. Por ejemplo, esto no lo veo aquí. No, no lo hay. Este, por ejemplo. Este. Que no lo hay. ¿Veis? Y entonces, pues, cogí dos. Cogí dos. Después, encontré esta. Que llevan el centro en rosa. Y como yo el rosa lo utilizo mucho. Son facetadas. ¿Veis? Y este trae ocho unidades. Y son muy bonitas. Igual, el centro lo tiene opaco. Y son muy chulas. Y de la estrellita, me traje esta. El lila. Que el otro día me parece que el lila no había así. A ver. Venía en el random, pero así suelta creo que no. Y las vi y cogí una en lila. Ah, mirad. Encontré esto. Que es el símbolo del infinito. Random también. Y esta mide en 10 por 22 milímetros. Traen 20 gramos. ¿Veis? Pero es tan... ¿Veis? Que el packaging es distinto. Aunque tiene en la misma casa. ¿Veis? ¿Veis? El infinito y el infinito. Y son monas. Ah, mirad. También cogí. Igual que las rosas que os he enseñado. En celestito. Cogí otro paquetillo. ¿Vale? Porque ahora para... Para los correos bonitos. Para los inter que tengo. Van ahí. En los paquetes. Alguna que otra va ahí. Algún que otro paquete. O sustido para que todas tengan de todo. ¿Vale? Mirad. Me gustan mucho. Después encontré esta. ¿Os acordáis de la melocotón? Que tenía que os enseñar. Pero esta rosita. Que es... Vamos. Una monería. Es suavito. 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 Y me traje un paquetillo. Este probablemente sea para... Bueno. Probablemente a casi todas las de aquí. Ahora os voy a enseñar que encontré esta. Mirad. Que son muy monas. Son chiquitas. Pero son muy monas. Traen 120 gramos. No sé el milímetro de la perla. Pero es de los más chiquitos que hay. Y después cogí estas que venían sueltas. Y son un poquito más grandes que estas. Estas seguro. ¿Veis? Cogí estas en naranja. Que me parece que son bonitas. Mirad. Cogí este en celeste bebé. Que es súper bonito. Este en rosa bebé. Estas. Que son muy bonitas. Cogí. Yo creo que estas son un pelín más grandes que estas. Vamos. Sí. Cogí en amarillo. A ver. Un amarillo pero un poco vainilla. ¿Vale? No el amarillo que te entra por los ojos. No. Un amarillo un poco vainilla. Y por último. Estas rojas que me encantan. Porque son coloradas. Coloradas. Entre rojas y coloradas. Pero muy bonitas. Muy, muy bonitas. Y en el bazar. Ya por último. Enseñaros. Que mirad lo que encontré. Este aparato. Que no lo he abierto. Pero no por falta de ganas. Que es para hacer. Para tejer flores. Y entonces. ¿Veis? Trae de 4 o 5 tamaños. A ver si lo puedo. No lo he abierto. Mirad. Aquí vienen las instrucciones. La aguja de coser. ¿Dónde se lo puedo sacar? La base. Mirad. ¿Veis? Mirad. Estos son los tamaños. Y formas. Porque estas por eso son circulares. Este será el centro. Y estas son cuadradas. Que trae. Dos cuadradas. Y otro tamaño. Que no sé si es para hacer el centro del cuadrado. No lo sé. Tengo que leerlo. Lo iba a sacar. Porque. El otro día. Fui a casa de mi madre. Y me traje un montón de lana. Que tenía allí. De hilo. Y. Y lo. Y me lo traje. Ya tenía ganas de hacerlo. Mirad. Aquí vienen las explicaciones. ¿Veis? Mirad. Y voy a ver si. Si viendo la tele. Pues hago algo. ¿Veis? Y me parece muy. Y después muy recogidito. Porque se mete. Esto se mete aquí. O esto venía afuera. ¿Veis? Y viene. Esta aguja. Ah. Mirad. Esto se va pasando. Es como un telar. ¿Veis? Bueno. Pues. Voy a mirar cómo se hace. No le falta nada. ¿No? Esto se hace como un telar. Voy a ver cómo se hace. Además viene en español. Y a ver si. Viendo la tele. Me entretengo. Ya está. Ya no he cogido nada más. Esto ha sido. Lo único. Aquí. Es que tampoco. Ahí no da para mucho. Es demasiado. Que hemos podido. Bueno. Coge esto. Estoy esperando hoy. Unas cosillas. Tampoco son. Muchas cosas. Unas cosillas de. De Carmen. De Tamo Tril. Que. Lo voy a aducir. A este mismo vídeo. ¿Vale? Para que. Para que lo veáis. Lo que. Este sábado. Con doble mascarilla. Ya me fui al rastrillo. Y. Compré. Varias cosas. De pasamanería. Mira. Compré. Tres metros. De esta cinta. Que me costaba. Un euro al metro. ¿Veis? Que es rosita. Que trae. Lentejuela. Y este. Creo que va a ser más fácil. De coserlo. Que el que trae solamente. La lentejuela. Al llevar estos dos. Creo que por aquí. Yo lo voy a poder coser. Mejor. Compré esta en rosa. Y esta en azul. Igual. También compré. Ay. Tres metros de cada. A ver si lo puedo. Se me ha reviado. Perdón. Este. ¿Vale? Y también compré. Tres metros de cada. Que me parecen muy monas. En azul y celeste. No había. Había. Más. Pero era solamente. Lo que era esto. Lo que ya teníamos. Las lentejuelas. Lo que es las lentejuelas. Y ya está. Y entonces yo nada más que compré. Mirad. Compré. Esto. Que me encantó. Valía unos cincuenta al metro. Compré dos metros. ¿Veis? Que viene cosido con plumita. Y me parece muy mono. Para. Y además tiene un tacto. Súper. 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 Suave. Y compré dos metros. Porque valía a unos cincuenta. Y la verdad. Que había mucha gente. En ese puesto. Y tampoco quería. Estar mucho tiempo. Y entonces. Cogí. Rápido y veloz. Compré. Estos madroños. En color. ¿Veis? ¿Veis? Que. Que cogí dos metros. También. De este. Que me gustó. Creo que cogí dos metros. O tres. Esto tiene un metro. Sí, ¿no? Uno. Tres. Dos. Tres. Yo creo que tres. Me dio un poquillo más. Pero. Bueno. De este. Y después compré. De este. Que era. También. Un poco más caro. Este. Mira. Qué bonito. ¿Verdad? Era muy chulo. De este. Compré también dos metros. Era también a. A unos cincuenta. Tenía muchísimo. Muchísimo. Y maravillas. De verdad. Pero. Ya os digo. Que había. Mucha gente. Y no. Después. Cincuenta céntimos. Que por cierto. Me acordé de tina. Me acordé mucho de ti. Mirad lo que compré. De cascabelos. Y mirad el ticket. Y me acordé un montón. De tina. Esto era el rastrillo. Que son cascabelos. Una tira de cascabelos. Y es larga. Es larga. Cincuenta céntimos. Me cuesta. Compré un paquete. Que lo he abierto para verla. Que llevaba. Cincuenta céntimos. También. Estas bolas. Dos bolas de. De navidad. ¿Veis? Por aquí lleva un alce. Y por aquí pone. Joyce Noel. Yo no sé qué pone. J.G. Sí. Yo no veo. Bonita navidad. ¿Veis? Y por aquí el alce. Y digo bueno. Pues me voy a llevar una. Venía con las bolitas y todo. Cincuenta céntimos. Compré estos marquitos. Que estarán en tres de cada. Cincuenta céntimos el paquete. Y digo bueno. Pues me voy a llevar el que encontré. Porque estaba allí todo a pelón. Encontré. Estas maderitas. Que ya vienen pintadas. Son. Vignaldas de navidad. Cincuenta céntimos. Otra en seis. Creo. Sí. Seis. Y dije bueno. Joder. Las cojo. Cogí. Mirad. Este paquete. Que traen tres. Cincuenta céntimos. Valían a dos cincuenta. Pone aquí. Bueno. Que son de las que se abre. Pero mirad que chiquititas son. Y traen tres. ¿Vale? Para las navidades. O para lo que se quiera. Cogí estas pegatinas. De mariposa. Que aquí se le ha despegado una. Pero está aquí abajo. Son puffy. O medio puffy. Son así que parece que llevan. Bagnis. Son gorditas. ¿Veis? Trae cuarenta piezas. Aquí también se ha despegado una. Que está aquí encima. Y compré esto. Cincuenta céntimos. También todo a cincuenta céntimos. ¿Vale? Y cogí este paquetillo. Que bueno. Esto nunca viene mal. Y por último cogí. Este huevo. ¿Veis? Que no pesa. Cincuenta céntimos. Lo que pasa que estaba allí encima. Hay que pintarlo. Así como a pincel seco. Está en relieve. Para decorarlo. Y también lo cogí en el mismo puesto. Esto es de un puesto. Y la pasamanería de otra. ¿Vale? Esto es de un puesto. Y también lo cogí allí. Y lleva flores en relieve. ¿Veis? Nada más que quedaba este. Por eso nada más que cogí uno. Bueno. Pues esto lo cogí allí. Me acordaré de Tina. Porque ella hace unas compras. Súper, súper, súper chachi. Y baratita y buena. En el rastrillo de Madrid. Y después me pasé por la ferretería. Para comprar tapas grietas. Para hacer lo de la manualidad que hizo Maya en su canal. Y en vez de coger la que ya cogió. Compré esta. Que no pesa nada. Que ya viene preparada. Me costó dos euros. ¿Veis? Y ya viene con el pivote y todo. Pues para hacerlo. Sin manga pastelera ni nada. Esto se quita. Se enrosca aquí. Bueno. Se cayó. Esto se quita. Se enrosca aquí. Y por aquí. Tienes que tener una pistola de silicona. Que yo tengo por ahí. Y para hacer el tarrito ese de la chucha. Bueno. Pues os voy a enseñar. Seguí enseñando lo que compré en Scramo Trill. Que ya me ha llegado. Que son. Esto. Este paquetito con cuatro nidos. ¿Veis? De pajitas. Compré estos dos conejitos. Uno en gris. Y el otro en blanco. Mira que buena da. ¿Veis? Para ahora para Pascua. Igual el blanco. También pille allí. Los tres bolígrafos o rotulados de glitter. De nubos. Que me faltaba. El lila. Este verde. Y este que es de color así como rojizo. ¿Veis? Y ya con esto. Lo tengo todo. Creo que son seis o siete. Tengo estos. Este ya lo tenía. ¿Veis? Este. Ya os lo enseñé. Esto. Y ahora he pillado estos tres. Que es el verde. Que no lo tenía. El lila. Que no lo tenía. Y este que es como un marrón. O algo así. Yo creo que sí. Con marrón rojizo. Una cosa así. Cogí los adhesivos. Pero. Uf. Esto es de la. De los nidos. Esto que son los chisboas. Pero adhesivos. De la colección. ¿Cómo se llama? La colección se llama. Pum. Harmony. Ah no. Son de estampería. Y es esta colección. Que es la de. La de Johanna. Compré. Los chisboas. Y el papel. De 190 gramos. De 12 por 12. Y trae. Esta es nueva. ¿Veis? La colección. O sea. Los chisboas. Y la colección. Y la colección. Os la enseño. En un. Asalto. Uy. Si puedo abrir. Que no me acordaba yo. Que estampería. Cierra esto. Vamos. Ay. Y os lo enseño. Mira. Esta. Un rocadito ahí. Este. Con muchas flores. Muy rosita. Este. Con perrito y gatito. Y conejito también trae. Y trae otro. Que no sé si se va a ver. Este. ¿Veis? Aquí también se ve. Este. Que lleva aquí arriba. Es una sola cara. Lleva un dibujo de una flor. Muy veraniega. Este. Que lleva como letras. Con flores. Este. Que lleva ramaje. Este. No. No lo veo yo que tengo en nuestra colección. Pero bueno. Este. Mira que mono. El conejito y el erizo. Este es una madera. Un azul. Mira que mono. Los dos gatitos. Con la regadera y el cubo. Y aquí arriba. Lleva también flores. Son muy bonitos. Este. Que pone en mi familia. Este. Este otro también muy clarito. Muy veraniego. No sé si. De la anterior no se sabe esto bien. Parece como una playa con flores. Aquí lleva la flore. No sé si se ve bien. ¿Veis? Este que es muy clarito. Este que lleva mariposa. Muy bonito. Este que lleva la niña con las flores. Y el perrito ahí abajo. Es como muy bonito. Y aquí puede ser. Yo creo que este ya es igual. A ver. Creo que ya lo hemos visto. Y si no que se le parece mucho. Ah pues no es el mismo. Mira todo. También muy clarito. Muy verde. Mucha de la margen. Esta es la madera azul que hemos visto. Este también con flores y un tono azul. Este que también es muy bonito. Bueno. Muy bonito. Este que es como una acuarela. Este que también se parece al otro. Pero no es el mismo. No son iguales. Se parecen. Se dan un aire pero. ¿Veis? No son iguales. No. Se parece pero no. Este. Muy chulo. Este con lazo. Flores, ratones. Vale, jaterinos. Bueno. Y después he cogido esta que es antigua. Que más que nada es del monstruo. Y más que nada son papeles básicos. Básicos pues para un bautizo. Para una boda. No sé. Para algo así. Me costaron 6,99. ¿Veis? Son de 12 por 12. Y traes 12 diseños. Y 200 gramos. Este, mirad. La portada es de madera y lleva un encaje. Aquí tengo que decir. Que bueno, son bonitos. Pero creo que me equivoqué. Porque yo quería más sandalete. ¿Veis? Aquí lleva encaje. Y aquí también. Son el mismo pero en otro tono. Este lleva como una flore. Por aquí el mismo pero en B. Este es rosa. El mismo pero en B. Este y este. Este es de todos los que más me gustan. Lo demás es un uniforme. Lo de muy, muy, muy. Una colección muy básica. Sí que se puede meter en cualquier lado. Pero... No sé, no de un poco. Yo creo que ya se repite. Esta. Esta tampoco está mal. Sí que ya se están repitiendo. Porque esta es la misma. Trae dos de cada. Aquí está de Lemongraft. Y esta es antigua. No es ni de ahora ni mucho menos. Aquí no pone el año. No. No lo pone. Pues esto. Y ya está. Nada más. Eso es todo lo de Scramotri. Espero que os hayan gustado. Y si es así. Y me queréis dar un like. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las nuevas suscriptoras. Gracias por apoyar el canal. Gracias por estar ahí. Gracias por ver los vídeos. Y... Espero que todos estéis... Espero y deseo que todos estéis bien. Y nos vemos próximamente si Dios quiere. Besos para todas. Cuidaros. Chao. En la jungla está la olilla comiéndose a un león. En la jungla está la olilla comiéndose a un león. En la jungla está la olilla comiéndose a un león. En la jungla está la olilla.